38 edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, nos encontramos con la compañía de Ruzbelia, de Barrio El Brillante, ¿no? De Barrio El Brillante y participando nuevamente otro año de la Fiesta Nacional de la Artesanía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, contanos, ¿hace cuánto y qué propuestas traes? Y de hace 14 años que estoy en la feria, ¿sí? Y estamos en la 38 edición, así que se puede decir que desde la mitad de la fiesta está compartiendo. Clásico, sí. ¿Siempre con esta temática, con este material? Sí, siempre crochet, siempre, sí. Todo trabajo a mano, estamos hablando de crochet, esto no es telar. Bueno, si se puede mostrar, mejor. Bueno, coméntenos, vamos a hacer un recorrido, me va mostrando qué es lo que hizo y qué es lo que tiene para contarme. Por ejemplo, comenzamos ahí donde está la cámara. Sí, eso es hilo, hilo macramé, buena calidad. Y los gustos, los hago yo todos a mi gusto, no es copiado. O sea que aparte, esto es diseño. Son originales. ¿Diseño propio? Sí, sí. 14 años trabajando, ¿ya venía desde antes con esto? No, no. Después que quedé viuda, que quedé sola, dejé las otras cosas que hacía para hacer esto. Supongo la familia, los nietos, eso que recién llegan, todos. Solo nietos, un solo hijo. Bueno, y si esto no le habrá faltado seguramente esa primera ropita, ¿no? La ropita no, eso sí. Bueno, ¿cómo estuvo la primera noche? Hoy ya nos encontramos en la segunda noche. No, estoy en un lugar medio como que la gente no pasa para acá. Sí, bueno, pero... No, bueno, el segundo día, el primer día seguramente nunca hay mucha expectativa. ¿Y cuáles son las expectativas para el resto de la noche? Muy bueno. No, que la gente se interese y que vos veas que alguien pasa con interés a comprar. ¿De qué tiempo hablamos en cada prenda? ¿Qué es lo que lleva a ser cada prenda, por ejemplo, con la que comenzamos? No, es imposible decir, porque eso se trabaja de a poquito. Cuando te cansás, te sentís cansada, te levantás y te vas al jardín. ¿Y este trabajo que tiene acá, todo este material, qué tiempo le llevó, estimado, hace cuánto que viene? No, esto es de un año, de un año fácil, fácil. Bueno, Rubelia, muchísimas gracias por su tiempo, todos los éxitos. Qué bien, gracias. Bueno, mientras seguíamos recorriendo los diferentes estanes, nos encontramos con un artesano que se encuentra trabajando precisamente lo que es denominado oficio motivador, en lo que es esta 38 edición de la fiesta, Hasta el Hueso. Buenas noches, ¿tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches, la magna Héctor. Bueno, ¿de dónde venís Héctor? De Córdoba, de Tanti, cerca de Carlos Pásqueda. ¿Hace cuánto participás de la fiesta? Cinco años ya que estoy en esto, y hace diez que estoy en él, con este oficio. Oficio motivador, supongo que, bueno, trabajando mucho para demostrar, ¿no? Un poco. Sí, sí, el oficio motivador es hasta y hueso. Yo trabajo hueso, hueso de vaca únicamente. ¿Qué es lo que estabas haciendo ahora, justamente? Unos untadores y pinches para el pelo. ¿Qué más trajiste? ¿Hay algo más que hayas preparado? No, traje hueso para trabajar, recién empezamos, y bueno, allá a la derecha está el puesto, con todo lo que hago. Bueno, nos encontramos ahora desde Córdoba con Fernanda Castellán. Recién hablábamos con Héctor, su marido. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bien. Disfrutando de esta 38ª fiesta de la edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía. ¿Hace cuánto participan? Cuatro años, sí. Desde Córdoba con todo lo que es hueso en trabajo, ¿no? Artesanías en hueso, vacuno, solo hueso. Qué bueno, comentame un poco qué es lo que tiene la gente para acercarse a conocer a tu stand. Bueno, nosotros tenemos utilitarios hechos en hueso de vaca, trabajamos con las patas de las vacas, con los huesos largos, y encuentran desde portasaumerios, aromatizadores, dijes con las letras, los pinches para el pelo, copetineros con los pinches para picadas, untadores, saleros, pimenteros, cucharitas. ¿Por qué hueso de vaca? Y porque, sí, Héctor, el abuelo, trabajaba el hueso, entonces un día dijo, bueno, no hacía estas cosas, hacía otras cosas, pero bueno, sabía la técnica y bueno. ¿Qué durabilidad tiene cada producto? Toda la vida. Pues no se rompe. ¿Allá trabajan en su propio taller? Sí, en casa. ¿Y tienen algún puesto, un lugar donde vendan? Y a veces estamos en la feria de Tanti, hacemos en enero la feria de Cosquín, de la Cortázar, y durante el año viajamos, hacemos las ferias nacionales, los encuentros de artesanías, todos los meses tenemos una feria. Muy bueno, recordame, ¿tienen redes sociales, algún insta que la gente los pueda encontrar? Sí, Cangüe Artesanías en Hueso, en el Facebook. Fernanda, muchísimas gracias y todos los éxitos, se quedan unas noches más todavía. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.